Música Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a un video más contarles que este día vamos para una bonita actividad de la fiesta de lo que es Cacerío San Jorge de Cantón El Tigre del municipio de La Reina vamos a una bonita caravana de motocicleta este video es patrocinado gracias a nuestro amigo Nelson y Vitellio Maldonado ellos son los que nos han contratado para que vengamos a grabar esta bonita actividad así que será un bonito video vamos a iniciar el recorrido saliendo desde aquí de Cantón El Salitre hasta llegar al centro de Cantón El Tigre así que será un bonito video que no se deben perder bueno ya que hace unos minutos de dar inicio con esta bonita caravana mira que montón de motociclistas han venido en esta tarde aquí a la calle principal de Cantón El Salitre vamos rumbo a lo que es Cantón El Tigre mis amigos en una bonita caravana de motocicletas que va a iniciar unos momentitos un buen grupo de motociclistas miren a disfrutar de esta bonita caravana en este día una hermosa tarde de día jueves mis amigos vamos a disfrutar de esta bonita caravana en este día jueves mis amigos damos inicio con la bonita caravana miren van jóvenes, adultos, niños y niñas así que a día de tarde esta bonita tarde de motos una bonita tarde de jueves mis amigos en el marco de las fiestas esta sería San Jorge y Cantón El Tigre del municipio de La Reina, aquí en Chalatenango así que a día de semana los caballos de dos llantas a día de tarde esta bonita actividad en este día y como siempre pues agradeciéndole a la Policía Nacional Civil por andar dando la respectiva seguridad mis amigos aquí vamos ingresando a lo que es el medio centro de Cantón El Tigre esto pertenece al municipio de Tejutla y vamos a llegar hasta lo que es La Reina mis amigos el pueblo de La Reina le vamos a dar unas cuantas vueltas al pueblo de La Reina y luego vamos a salir para lo que es Cantón El Tigre será un recorrido un poquito largo pero va a estar muy bonito así que muchos motociclistas se han dado sitio en esta tarde a pesar que es una tarde de trabajo porque es un día jueves la gente está trabajando la mayoría pero algunos han sacado la tarde para venir a disfrutar de esta bonita caravana de motocicletas y aquí vamos mes amigos por la calle que va para el monocicleta de La Reina para que no se lo conocen este pueblo de La Reina por donde yo, ¿verdad? y aquí vamos a una cantina en el medio de la calle y aquí vamos a decir que es La Reina de La Reina para ganar un poquito más de la caravana y aquí vamos a ir de motocicletas Bueno, queremos agradecer a los colaboradores Nelson y Vitellio Maldonado y Maritza Flores también los amigos patrocinadores que están en Boston que son de diferentes lugares como lo es Aguilares, Santa Lucía, Metapán, Ciudad Grande, Aguascalientes, Zacatecoluca, San Salvador San Ignacio, Agua Fría, La Reina, Arracados, La Palma y algunos que son también del Monchel Tigre también se han sumado patrocinadores que son de diferentes países para la celebración de estas bonitas fiestas desde Colombia, Guatemala, Puerto Rico, Haití y China así que de manera muy especial se les quiere agradecer y haciéndoles la invitación también a todos los hermanos lejanos que son de aquí de Cantón El Tigre que se puedan sumar para colaborar y que el próximo año las fiestas pues se hagan de mejor manera con actividades más grandes y eso pues todo se puede hacer posible si todos ponemos un granito de arena para que se puedan realizar estas bonitas festividades y eso es así de saludos vamos llegando ya lo que es el 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 que es la reina ya con la tarabana de motos que se van a apreciar con muchos de los muchachistas que se han dado a fichas en este día a ver estamos de esta actividad del mucho de la fiesta aquí se van a apreciar con todos los lados nunca primera vez esta時間 de estirar con amigos mis amigos muchas personas están saliendo a la calle a la puerta de sus casas para ver este bonito espectáculo para ver todo este grupo de motos reunidos que este día no hay en caravana así que llegamos al hermoso municipio de La Reina el hermoso municipio de las calles anchas mis amigos que también ya muy pronto va a estar de fiesta ya el próximo mes el 27 si no me equivoco el 26 será la cabalgata y vamos a venir también a compartirles videos de las bonitas fiestas de aquí del municipio de La Reina y llegamos al parque central de lo que es el municipio de La Reina por aquí nos vamos a ir un poquito más despacio para que la gente pueda apreciar la caravana de motocicletas ya que vienen varias motocicletas esta tarde a pesar que es un día de semana es un día jueves muchas personas han venido y pues aquí vamos a pasar frente a lo que es la alcaldía municipal de aquí de La Reina de la Reina ¡Gracias! Y aquí vamos saliendo de lo que es, mis amigos, el Parque Central de la Reina. Vamos en camino para Cantón al Tigre. Ya está bonita el caravana de este día. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La directiva, le pedimos las gracias y no solamente esto, sino también es algo más. De mañana tenemos el garanteo y tenemos el garanteo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.